El documento de la comisión está en la cuenta en Andorra, quien es el titular, un gran amigo de Jorge del Castillo. ¿Existe la posibilidad de que lo suspendan durante 120 días? Bueno, las arbitrariedades existen. Y si quieren hacerlo, existe también el derecho a ir al Tribunal Constitucional a que se defienda mi derecho a representar al pueblo que me dirigieron. No se va retratado. ¿De qué me tengo que retratar? Yo no puedo retratarme la verdad. Más aún cuando está contenido en documentos en curso. Y la verdad es clarísima, hay actos de corrupción cometidos que tienen que sancionarse. Yo no me vendo. ¿Cuál es el pedido de 120 días que le han recomendado? ¿Quién lo ha recomendado? ¿Qué mesa directiva? ¿Qué mesa directiva? No sé. Pero es evidente que era una manera como el APRA estaba queriendo esconder lo que esté en los documentos de la comisión. Yo lo que he dicho, y pues se pedí, de acuerdo al reglamento tienen que decirme qué palabra es la que yo insulto. Y no han dicho ninguna palabra porque no han traído ninguna copia, ninguna grabación. Es una cosa inventada por ellos para tratar de desviar el tema y sacarme de la denuncia. Y mi denuncia es muy clara. Se ha querido hacer el Lava Jato, un Lava Keiko y Lava Alan. Esto es, hay documentos que tiene la comisión que señalan claramente la responsabilidad en la corrupción de Alan García. Que señalan la responsabilidad en la cuenta de Andorra, del equipo puesto por Alan García en el gobierno para hacer los actos delictivos. Eso está en los propios documentos que tiene la comisión, pero no está en el informe. En el informe dice que no pasó nada. Y respecto a Keiko, están también las comprobaciones y las declaraciones de cómo las empresas brasileñas hicieron alianza y dieron recursos para acceder a la campaña. Yo, en mi vida, siempre actúo sobre hechos. ¿No se va a retratar usted? ¿No se va a retratar de qué? ¿La palabra que le pidió a la castilla? ¿Qué palabra me pidió a la castilla? ¿Sobre lo de las puestas de Andorra que usted señaló? Pues si son los documentos oficiales que están en la comisión. El castillo tendría que reconocer. Lo que señalan algunos congresistas, básicamente, de la bancada de Fujimoría, es que usted efectivamente insultó. Eso no se escucha, obviamente, porque no hay micrófono, pero que usted insultó a los congresistas. Eso es lo que ellos piden que retire. Piden que retire una fantasía. Ustedes lo ven a Mulder quitándose casi el saco para pelear. Ustedes escuchan los gritos porque ustedes son periodistas y saben. Nosotros no hemos ni gritado ni quitado el saco. Los que están nerviosos son ellos. Porque están al borde de ser denunciados por corrupción. Porque ahí están ya las pruebas. Los documentos los tiene el Ministerio Público. Los documentos están de conocimiento público. Solamente en el Congreso los quieren esconder. Ellos son los nerviosos. ¿Cómo se consideran estas cuentas y a quiénes pertenecen estas cuentas para que el país los presenta? ¿A quiénes pertenecen estas cuentas, específicamente las cuentas de Andorra y dentro de la estructura del LAPRA? ¿Quién es? Un señor centralmente Cuba, es gran amigo de Jorge del Castillo y vinculado al microcentral del LAPRA. Y desde luego hay mucho más que no quiero entrar al detalle. Esto es público. ¿Fuerza por hablar de un boicot? ¿Boyot a quién? ¿A mí? A la votación. Al debate y a la votación del informe de Bartol. No, nosotros tenemos problemas de que vaya a querer boicotear, sacarme de aquí para aprobar una ley lobista para entregar los hidrocarburos a una nueva Internacional Petroleum Company, que es lo que está en camino. Cosa que yo vengo denunciando. Palabras entonces del congresista Manuel Dagmer de Nuevo Perú. A propósito, ven ustedes justamente en el hemiciclo.